hola buenas tardes yo creo que ya estamos en directo bueno buenas tardes a todos los que nos acompañáis hoy mi nombre es maría voy a presentar y moderar el debate de hoy el tema que vamos a tratar es el de la donación de gametos hoy nos acompañan luis arena director científico de fenomax luis quintero director médico de imer y como paciente tenemos a marta cecilia pinilla la idea de este encuentro como los anteriores es que los asistentes virtuales tenéis una visión desde ambos puntos de vista y podéis participar a través del chat habilitado para ello intentaremos ir tratando vuestros comentarios y vuestras preguntas a lo largo del debate en la medida de lo posible entonces yo quería introducir brevemente el tema y ya entrar al debate que últimamente se nos están quedando cortos los 50 minutos y simplemente quería comentar que hay diferentes caminos que pueden llevar a tomar la decisión de recurrir a unos ovocitos o semen de donante desde mujeres que quieren ser madres solteras y parejas de mujeres parejas portadoras de enfermedades genéticas un semen unos óvulos que no sean de la calidad apropiados o una baja o nula reserva ovárica también hay unos requisitos que los donantes deben cumplir un límite de 35 años un cribado básico de enfermedades ser compatible desde determinados puntos de vista el cuerpo sanguíneo a veces el tema inmunológico también se tiene en cuenta y aparte de todos estos puntos médicos que suelen ser comunes también encontramos ciertos puntos emocionales en casi cualquiera de los casos como el anonimato de los donantes que puede traer preocupación sobre el historial médico las convenciones sociales que hay que tener en cuenta que pueden afectarnos como si se va a aparecer o no al padre o a la madre o renunciar a tus propios genes con la trascendencia que eso puede puede tener no hay personas que no están dispuestas a hacerlos y que le da miedo no sentir a su hijo como propio pero bueno volviendo al tema de la elección de esos donantes y aprovechando que tenemos aquí a luis arena de fenomach esperaba que pudiera profundizar un poco más y explicarnos cómo cómo seleccionáis vosotros al donante o a la donante adecuada en cada caso bueno si lo primero clarificar que nosotros en sí nos seleccionamos durante no somos una clínica de fertilidad realmente lo que lo que tenemos es una herramienta que facilita el trabajo de el equipo médico lo facilita y ayuda a una selección pues que se ajuste más al que se ajuste más al fenotipo de la receptora en ese aspecto lo que empezamos creando una herramienta que lo que permitía que lo que permitiera buscar donantes lo más parecido posible a la receptora oa su pareja él la herramienta ha ido mucho más allá porque lo que lo que hace es permitir organizar trabajar incluso conectar varias clínicas en un ambiente cifrado para que puedan colaborar y compartir bases de datos de donantes porque el objetivo es poder ayudar al paciente y que se sienta más tranquilo en que la selección que está haciendo la clínica en el donante sea sea la mejor sea la mejor y le ayude a pasar el salto emocional de la aceptación de la necesidad de tener un donante puesto es un momento muy difícil es un momento de mucho sufrimiento para unas para las personas más para otras menos pero la aceptación del donante es muy duro entonces nosotros lo que venimos es a dar esas herramientas que dan esa seguridad al paciente en ese proceso no que es un proceso que en concreto en españa es muy opaco al paciente es yo necesito un donante y bueno ya selecciona un donante evidentemente aquí en españa tenemos la suerte de que tenemos unos centros unos profesionales que están en la vanguardia del mundo o sea un paciente en españa puede tener la tranquilidad de que los mejores procesos profesionales y clínicas están aquí lo cual ya de por sí es una ventaja para tener para conseguir un para conseguir un bebé y un camino sobre todo el camino quiero insistir mucho en el camino hacia hacia tener un bebé que es muy duro para que sea lo más corto y lo menos sufrido posible porque porque hay que hablar de la palabra sufrimiento porque a veces se pasa muy malo y entonces en la selección del donante lo que nosotros aportamos es ese marco tecnológico que permite una objetividad y unas herramientas para seleccionar el mejor donante dentro de todos los disponibles también sabemos que no sobran donantes precisamente estamos los donantes sobre todo de negocios pero también de esperma y de semen hay problemas en encontrar un número suficiente de donantes pues dentro dentro de ese marco en el que en el que tenemos que convivir pues dar esas herramientas que por un lado den tranquilidad al paciente y permitan al equipo médico tener unos criterios objetivos más allá más allá evidentemente de los de los criterios médicos que son los fundamentales nosotros vamos un poquito más allá pero siempre siempre un respeto con el equipo médico por eso digo que nosotros en sí no seleccionamos los donantes sino que damos unas herramientas que ayudan al equipo médico a seleccionarlo muchísimo mejor muchas gracias luis le quería del pasado a luis quintero que nos hablaras un poco de esto de la selección de donantes y también tenía una duda que os la os la os la os la os la doy aquí mucha gente me pregunta si cuando se selecciona un donante se debe parecer a la madre al padre o a quien no porque tenemos como este esta idea de las series y películas estadounidenses de pues yo voy a elegir a un padre alto rubio con ojos azules como funciona maría muchísimas gracias por la palabra primero quiero agradecerle a luís haber dicho que españa cuenta con profesionales que están a la vanguardia en los programas de donación de amigos porque eso es una realidad llevamos más de 30 años trabajando con donación de óvulos y donación de escena pero todo eso es gracias a la generosidad de esas donantes y de sus donantes porque todo esto funciona por ellas y por ellos sin ellos ni ellas no podríamos estar donde españa está claro eso es lo primero que hay que tener en cuenta tenemos unas mujeres y unos unos jóvenes y unas jóvenes súper generosas que nos han puesto y nos han dado la experiencia para poder sentirnos orgullosos de estos programas de donación de regamentos indudablemente que cuando una pareja entra a un programa de donación de óvulos o de espermatozoides es tremendamente complicado yo siempre digo cuando una pareja viene a mi consulta a la consulta de fertilidad quiere tres cosas primero un bebé sano soy lo primero segundo paz pasar por un embarazo y tercero que sea genéticamente de ambos y de repente viene un profesional de la fertilidad dice mire sabe que los dos primeros se los puedo cumplir pero que sea genéticamente de ambos para ser difícil o porque usted ya no tiene óvulos o porque sus óvulos no son competentes como para conseguir ese deseo que es tener un bebé sano es difícil porque biológicamente los seres vivos en general nuestra única función como seres vivos desde el punto de vista biológico es transmitir genes y que venga un médico o una médico y le diga sabes que no va a transmitir su gen es terrible para un para un ser vivo en general eso es una situación de un resentimiento biológico brutal formamos parte de una genera evolutiva y repito la función de todo ser vivo es transmitir sus genes entonces ahí es cuando uno tiene que plantearse una pregunta que a veces no es fácil responder que quiero transmitir mis genes o crear un bebé es difícil no es fácil parece sencillo pero no es fácil porque hay otra cosa que tener en cuenta los mejores genes del mundo son los míos y son los suyos y el que diga lo contrario este equipo no no es no es buen ente ni es racional los genes son egoístas como decía el antiguo libro del del gen egoísta entonces qué es lo que tiene que hacer profesional que no transmitir tranquilidad transmitirle a esa pareja que hoy por hoy la medicina les puede ofrecer una solución para poder lograr su objetivo es tener un bebé sano que los genes son importantes son importantes pero no queremos transmitir genes en un momento determinado lo que queremos es poder tener un bebé en brazos y criar un bebé y eso es lo que la medicina puede ofrecer a día de hoy que indudablemente los centros de reproducción humana buscan una compatibilidad máxima entre donantes y progenitores yo siempre digo una cosa siempre cuando un cuento una anécdota cuando una una abuelita entra con un bebé de la mano a mi consulta y me dice mire doctor es igual que mi hijo si lo ves exactamente igual y yo para mis adentros digo yo sé dónde viene su espermatozoides y precisamente no son los de su hijo los hijos y las hijas se parecen a papá y mamá de la misma manera como marido y mujer o una pareja termina apareciéndose a lo largo de la vida existe una cosa que se llama la epigenética la epigenética es más importante que la genética esos factores ambientales porque un hijo y una hija se parece a papá y mamá como camina como mira como se expresa y como habla es el parecido real sin embargo es indudable que tenemos que utilizar donantes lo más fenotípicamente similares a sus progenitores y esa es la misión que tenemos hoy por hoy todos los centros de reproducción gracias a los donantes tenemos una tenero si podemos escoger y hoy por hoy tenemos herramientas como son la congelación de los óvulos que nos permiten almacenar un material biológico del cual podemos echar mano para tener ciertos fenotipos especiales ciertas características físicas especiales guardadas para cuando una pareja los necesite existen diferentes criterios para poder seleccionar un donante una adonante normalmente nosotros nos pasamos lo primero siempre la raza el color de la piel y el origen de los espacios si bien una paciente de orden de raza negra pues tenemos que buscar una donante de raza negra pero y no es igual una donante sudafricana que una donante del cuerpo de áfrica por ejemplo para poner un ejemplo una vez que tenemos ya seleccionado en raza grupo de color de piel pasamos a grupos sanguíneos ya criterios más finos como pueden ser características como color de ojos color de cabello este estructura física y tenemos una herramienta que a día de hoy nos sirve muchísimo y sobre todo nos da mucha confianza y también de cada paciente como son las medidas y las comparaciones biométricas en este caso es lo que nos aporta fenomachos son es como yo siempre digo mientras más azúcar más dulce y es para la paciente para esa pareja es una cosa más si es que yo siempre digo si vamos a entrar en un programa de donación de óvulos que no es fácil vamos a tratar de aprovechar y tener todos los valores añadidos que podamos tener para este programa una pregunta normalmente el fenotipo que se busca es en una parte entiendo que en una madre soltera que sea muy parecido a la madre pero en una pareja suele ser de la persona que renuncia a sus ametos ninguna persona renuncia a sus ametos pero entiendo lo que has querido decir correcto indudablemente bueno una pareja heterosexual si tenemos una pareja heterosexual correcto si ya el varón de esa pareja está aportando ese espermatozoide lleva la carga genética propia de la pareja por llamarlo de una manera entonces tenemos que con la célula o el gameto que vamos a aportar del banco de gameto o de la donante tiene que tratar de parecerse a la persona que se supone que debería aportar esa esa ese material en el caso de los óvulos de una pareja heterosexual pero ideal es que se sea lo más parecido a la madre porque eso pues ya ya trata de alguna manera de suplir esa falta o esa ausencia de transmisión genética de parte de la persona que le está aportando eso muchas gracias luis marta qué tal quería quería darte el paso para que nos contarás tú como paciente como persona que has vivido todo el tema de la donación de óvulos que nos contarás un poquito cómo ha sido cómo fue llegar a ello lo que hablábamos también desde el punto de vista trascendental de odios míos ese bebé no va a llevar mis genes y cómo fue todo el tema de la selección de donantes y si nos puedes contar un poquito bueno yo tengo una particularidad y es que yo empecé el camino de la donación en colombia que fue donde yo tuve mi diagnóstico entonces allí fue donde en la clínica en la que estaba me explicaron cómo era el proceso de selección de la donante cuando yo llego acá a españa a continuar porque lamentablemente en colombia no no pudimos avanzar mucho lo último que se me pasó preguntar pues cómo vas a seleccionar mi donante ya no me interesaba o sea ya había ya llevaba un proceso en el que ya eso había pasado a un segundo plano ya a mí me interesaba era que vieran que todo estaba bien y que la psicóloga que fue la que me explicó cómo iban a ser el proceso de selección me decía que intentaban buscar era parecido al papá para que cuban para aumentar ese esa semejanza física de tal manera que cuando yo viera mi bebé dijera es que se parece a mi esposo y no se parece a la donante era esa era la explicación que ellos manejaban la verdad es que en este momento no digamos que no no me importa si si no se parece a mí que se parece a mí como lo que decía el doctor luis la epigenética se parece a mí tiene un carácter que es de este lado de la familia entonces en cuanto al duelo genético este del que hablamos tanto yo lo hice al mismo tiempo que hice mi primera transferencia porque yo tenía buscando bebé dos años pero no lamentablemente como lo decía luis arena en españa están los profesionales son increíbles en colombia estuve dos años saltando de ginecólogo en ginecólogo buscando la razón de por qué no me quedaba embarazada y todo el mundo me decía que estaba perfecta que en cualquier momento iba a quedar embarazada entonces en el momento que a mí por fin me dan un diagnóstico me dan un diagnóstico dos años después de estar buscando y me dicen tu única solución o sea la única forma en que tú puedas ser madre es donación de ovocitos y así como me lo dijeron así me puse en tratamiento y al momento en el que vivía mi primer aborto vivía mi duelo genético o sea todo al mismo tiempo porque es duro saber que ese bebé que se va a formar dentro de ti no es de tus óvulos pero yo quería ser madre y hay una cosa que tengo que dejar clara y es que este es mi punto de vista y eso es como yo lo viví y es totalmente aceptable que otra mujer decida que no es lo que ella quiere que ella quiere que sea de sus óvulos y eso es totalmente aceptable pero en mi caso no lo era yo quería ser madre y vale pues no va a ser con mis óvulos va a ser con óvulos de una adita como la llamamos nosotras y hoy en día es así y así fue duelo genético y aborto al mismo tiempo hoy en día de verdad que mi hija tuvo una un fallo en una prueba y me decían en tu familia hay sordera y tal y yo no en ningún momento me acordé de decir es que mi hija es de donación de óvulos en ningún momento yo decía no en mi familia no hay sordera todo eso se pasa cuando lo consigues o incluso antes se pasa ya te interesan más otras cosas muchas gracias marta sí luis sí lo que nos acaba de contar marta es la realidad absoluta de cómo lo viven como lo que me encantaba la frase pero me encantado de escuchar porque realmente es un hombre o sea aceptar que no va a transmitir los genes y qué bonito escucharla decir es que mi hija se parece a mí mi hija se parece a mí y olvidarse y decir cuando le preguntaron es que tenía un problema de salud en su familia y ella ni siquiera ni siquiera realizaba que su hija venía de unos óvulos distintos como el genético distinto eso es lo más importante que se puede tener lo que se asume en una pareja y es lo que yo a lo largo de 30 años de experiencia he aprendido que cuando una mujer tiene a su hijo es su hijo olvidémonos de la donación de ovocitos de espermatozoides negamétodo olvidémonos de todo eso es su hijo de epigenética pese a una barbaridad más de lo que nos imaginábamos sí luis luis tienes el micrófono apagado claro ahora sí verdad si a mí marta me queda con con un par de cosas que yo creo que es importante para para las personas que nos están viendo que es muy importante y es a mí la sensación de felicidad que me transmites ahora vale que cuando se llega se llega a eso y que porque el viaje que hay antes es muy duro y hay que aferrarse a una esperanza porque hay vaivenes psicológicos que que a veces bueno hay muchas parejas que abandonan incluso entonces el ver que cada momento cada momento de ese viaje es diferente la situación emocional es diferente hablamos de duelos hablamos hablamos de la fase de aceptación de la donación hablamos de cuando ya tienes tu hijo que es como que pasas una cortina y te llega mucha mucha felicidad tienes el bebé es sano y ese es un mensaje muy importante que ha estado entre líneas y que y que y que a veces es difícil de ver cuando no has llegado a ese punto los 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 que hemos estado en procesos de que hemos necesitado ayuda en procesos de fertilidad solo hemos vivido es a menos es una noria es un es un vaivén emocional que es sobre todo si además has tenido abortos de por medio has tenido problemáticas pues hace falta ese foco de esperanza no se puede saber no no que cuando llegue tengo esto es un esto es un recorrido que a veces es una maratón que no es una spring que dura un año y hasta ahora dura muchísimo menos pero pero antes te podía esperar seis años ocho años hasta que tuvieras tu primer hijo no y que todo eso avanza mucho el recorrido es más corto y al final en un porcentaje muy alto se llega al punto al que estás tú y que al menos a mí me has transmitido de felicidad no y que eso es que eso es muy importante y la parte de los duelos es importante y has nombrado al psicólogo vale yo en el psicólogo lo que he visto hay una tendencia de que ya las clínicas de no tener ya solo un psicólogo hablamos de donación lo podemos focalizar en el momento de la donación pero yo creo que está todo vinculado en el viaje en el camino en el camino hacia el sueño de familia que hemos tenido configurado como sea no que que los psicólogos no sólo están para los pacientes yo creo que eso es un punto muy importante hay un punto de la formación psicológica que los psicólogos tienen que formar al equipo médico vale porque al equipo médico desde para poder entender empatizar con un paciente porque el estado emocional los nervios de los pacientes también influyen en en las tasas de éxito vale y además son temas muy delicados y los psicólogos no sólo tienen que estar para cuando ya los necesitas sino para que ese viaje dentro de las clínicas desde la recepcionista hasta el médico el embriólogo estén preparados por el psicólogo para saber cómo tratar como con un paciente y hay puntos muy importantes como el que has dicho que se saltan ya me he ido apuntando cosas que me has me has me has dado un torbellino de ideas para hablar me has dado mucho pie cortarme si me enrollo pero pero sí que es verdad que pues hay hay momentos que has comentado por ejemplo en el que en el que se da la situación yo estoy bien y no puedo tener un hijo y eso produce una frustración brutal brutal cuando ya te dicen que estás que está bueno que estás mal pero sí que tienes algún tipo de disfunción de cualquier tipo y que no te permite tener la misma facilidad que otros para tener hijos estás mal de otra forma estás mal porque tienes que aceptar que tienes dificultades pero es pasas digamos como como otra etapa del camino y vas avanzando vas quemando etapas y eso lo has descrito muy bien esa quema de etapas y el cómo llegar al final a ese punto de felicidad y aún saliéndonos del tema yo creo que a mí eso me gusta remarcarlo porque hay mucha gente que está en etapas tempranas y tiene que saber que cuando se llega muchas cosas quedan atrás muchas gracias luis yo estoy de acuerdo también con todo lo que lo que estabas comentando y a raíz de lo que ha comentado marta no es cierto que cuando tú buscas un bebé pues no de primeras no piensas que vas a que vas a tener problemas y llegar de transitar ese duelo genético cuando te dan la opción o de que tu única opción es ser padre o madre renunciando a tu carga genética pues pues es difícil y no se llega desde desde el primer mes que ves una beta negativa sino que hay que transitarlo y llegar ahí yo quería una de las preguntas que nos han entrado es alguien que dice que desgraciadamente no siempre al recurrir a gametos donados es la solución para asegurar un bebé sano y quería un poco relacionarlo con el test de portadores es un tema que es bastante recurrente en redes sociales y se escucha bastante cuando alguien va con semen de donante o con óvulos de donante y se plantean si hacer o no este test de portadores cuando quizá en su familia no ha habido previamente ninguna enfermedad no conocida pero sí que es cierto que hay casos en los que no se sabe y esa enfermedad está ahí los la pareja exportadora o en este caso exportadora y quien vaya a aportar la carga genética a través de ese menú óvulo de donante también lo es entonces qué podríais decirnos sobre el test de portadores en temas de o donación o de ese menú de donante por qué sí o por qué no le iba a luis luis quintero perdón este es un tema bastante delicado que hay que tenerlo muy en cuenta para que saber exactamente qué terreno qué terreno es el que estamos pisando primera cosa el objetivo de cualquier pareja que quiere tener un hijo ya sea de forma natural como como echando mano a obteniendo la necesidad de acudir a un centro de reproducción asistida porque tiene dificultades para tener un bebé el objetivo es tener un bebé y además un bebé sano correcto ese es uno de los de los de es uno de los a mi criterio de los marcadores de éxito de cualquier técnica de reproducción humana tener un bebé sano no un embarazo no es lo mismo tener un bebé que un embarazo son dos cosas diferentes porque el embarazo no termina siempre en un bebé sano muy bien entonces teniendo en cuenta eso las los centros de reproducción con los centros que trabajamos con parejas disfrutadas para embarazarse tenemos que proveer todas las herramientas necesarias todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance a día de hoy para proveer esa posibilidad dar de la melo posible ayudar a una pareja a tener un bebé y además que es necesario a día de hoy sabemos todos que los seres humanos tenemos 30 mil genes actualmente se pueden estudiar con un análisis de sangre un panel de un número determinado de enfermedades genéticas y de genes y valorar un número determinado de mutaciones lejos de ser todas primer concepto somos incapaces a día de hoy de estudiar a un precio razonable y en una unidad de tiempo razonable todas las variantes patogénicas del genoma humano eso a día de hoy no lo podemos hacer pronto lo podremos hacer pero hoy todavía no se puede pero estudiamos un número bastante razonable tanto de variantes patogénicas como de posibles enfermedades a transmitir normalmente todos los seres humanos somos portadores de un número determinado de mutaciones no quiere decir que seamos enfermos pero somos potenciales transmisores de esas mutaciones a nuestros hijos y esas enfermedades se transmiten siempre y cuando el espermatozoide y el óvulo compartan la misma mutación y además la transmitan a la descendencia estadísticamente hablando y el número de frecuencia porque la medicina se basa en estadística y en evidencia la probabilidad de que una pareja que comparta la misma mutación la misma variante patogénica de una misma enfermedad es de un 25% para cada para cada descendiente dentro de las enfermedades más frecuentes existen otras un poco más raras que la frecuencia es más alta pero básicamente hablamos de un 25% de probabilidades de una descendencia afecta eso puede ser poco o mucho cuando a uno le toca es muchísimo cuando uno no le toca como a día de hoy contamos con esa herramienta y es un valor añadido a cualquier técnica de reproducción humana actualmente es una herramienta disponible no solamente para los programas de donación de hombros es que cuando viene una pareja que necesita una feculación in vitro yo digo oiga señor señora que le parece si yo le ofrezco que le voy a hacer un análisis de sangre a usted y una a su pareja a ver si es que existe alguna posibilidad de un hijo enfermo y esa pareja me dice gracias doctor vamos para adelante porque eso de ahí está permitiendo de alguna manera bajar la probabilidad de tener un hijo enfermo yo no tengo un hijo enfermo gracias a Dios pero tiene que ser terrible y si es que yo puedo evitarlo o puedo bajar la probabilidad en buena hora que eso ocurra pero es muy importante tener en cuenta uno no garantiza el 100% actualmente estamos trabajando con paneles entre 600 y 1200 enfermedades estamos hablando de entre un 2 y un 3% del genoma pero de los genes y las mutaciones más frecuentes yo actualmente le recomiendo a todas mis pacientes y a todos mis pacientes que se lo hagan hoy por hoy lo podemos hacer y ayuda porque nos encontramos con sorpresas que de no haberlas detectado podríamos enfrentar enfrentarse esa pareja a unos problemas realmente complicados y difíciles lo recomiendo a todos hoy por hoy es sencillo no es no es una cosa con un coste desorbitado y las unidades de tiempo de respuesta son muy rápidas y sobre todo que si existe si se da la mutación tiene solución porque se puede realizar un estudio genético en el embrión dirigido a buscar esa enfermedad y ayudar a esa pareja a tener ese bebé sano que tanto anhela muchas gracias Luis desde luego que muchas veces no nos dan toda la información es cierto que hay muchas 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 pruebas y no siempre tenemos esa información no por eso por eso siempre hay estos debates en redes sociales de pues a mí me lo han ofrecido pues a mí no y le quería preguntar a marta como paciente si ella le dieron si le dieron esta información le dieron la alternativa bueno yo visité no sé cuántas clínicas creo que el otro día se cuenta de 10 clínicas para entre mis dos intentos aquí en españa mis dos ciclos porque yo hice un ciclo en colombia y dos aquí y ese texto lo recomendaron en uno en una clínica al final donde dice el tratamiento no me lo recomendaron en el momento que me hice el tratamiento no le vi la importancia como lo acaba de comentar el doctor quintero pero después de haber conocido casos de enfermedades que no se detectaron bueno en el embarazo lo que llaman aquí un raye completo todo el tiempo entonces yo creo que adicional a tener un bebé sano en casa sano es evitar de ese malestar emocional las 40 o 41 semanas que pueda durar el embarazo yo en este momento lo veo importante en el momento en el que me hice el tratamiento no lo valore como tenía que valorarlo no recuerdo ya ni siquiera cuánto era el costo pero es una cosa que también entra en la balanza porque hay casos de mujeres que solamente o de parejas o de mujeres sol solas que solamente alcanzan a reunirlo de un tratamiento y muchas veces la selección de la clínica va mirando el valor también que tienen que pagar porque nada más puedo pagarme un tratamiento yo conozco una chica que dijo es que al final tuvo un solo embrión y dice es que si esto no yo no me puedo hacer más tratamiento porque no tengo más dinero que al final si tienes un embarazo luego termina un aborto en un niño como que no tenga posibilidades de vida pues no compensa verdad pero todo eso no se ve al principio eso se ve cuando ya lo vivimos muchas gracias marta luís arena ante este cortado querías decir algo sin ni no quería comentar porque además yo he tenido la suerte en el desarrollo de nuestra herramienta pues nosotros hemos integrado el machín automático para test de portadores para agilizar todos los procesos etcétera y bueno yo creo que tengo bastante conocimiento en cuanto al contenido estadístico y las mejoras que puede dar o no estoy de acuerdo tanto con marta como con luis es un valor añadido no es algo imprescindible es algo que hace unos años que igual marta ti de coincidió entonces al menos aquí en españa no sé no se realizaba no se realizaba de o no se recomendaba de forma generalizada yo creo que hoy en día en todas las clínicas al menos se ofrece y se explica algo de información porque se considera importante tiene dos componentes la componente emocional de tranquilidad que hemos comentado te da una tranquilidad de un por si acaso hoy sí y si luego resulta que pues que pues que tengo un bebé con un problema y no me he hecho el test de portadores bueno probable antes de portadores no garantiza que no vayas a tener el problema vale yo si fuera me lo haría lo voy a dejar claro porque voy a poner un poco en reflexión ética yo si fuera me lo haría pero sí que es verdad que por un lado existe la componente económica vale es un valor añadido que tiene un coste económico no es algo desorbitado pero tampoco es desdeñable vale y estamos hablando de estadísticas que vistas globalmente estamos hablando de estadísticas muy pequeñas entonces cuando se habla mucho en los blogs y hay discusiones sobre si hacerlo o no hacerlo no es una discusión estéril quiero decir sí que hablamos de estadísticas muy pequeñas de red de probabilidad de tener esa enfermedad entonces la reducción de esa probabilidad aunque sea grande es de algo pequeño hacerlo más pequeño pero yo insisto que me lo haría vale me lo haría si tuviera dinero pero es la reflexión de que cuando en de que cuando hay debate y hay gente pues que que lo pone en cuestión hay un trasfondo en cuestión que son las puras estadísticas las puras estadísticas realmente ocurren los casos también de decir bueno diga lo que me diga la estadística yo voy a seguir para adelante entonces para qué me voy a gastar el dinero es verdad eso ocurre también en los embarazos normales a veces cuando te vas a hacer la amniocentesis que dices para que me va a hacer la amniocentesis es que quiero estoy seguro que salga lo que salga quiero seguir para adelante eso puede ser discutible o no pero es una decisión personal vale entonces un poco está ahí el debate algo que hace unos años se consideraba una innovación simplemente como un valor añadido y debido a que realmente hablamos ya de pequeños porcentajes vale que lo que se hace es reducirlo a no ser que te toque la lotería como ha dicho el doctor quintero y entonces ese 25% luego luego lo sufres el remordimiento de no haberlo de no haberlo hecho si hay una componente emocional que es muy importante en pues en este prueba en esta prueba que yo creo incluso es más importante que la componente puramente médica vale entonces ahí hay un debate ahí hay un debate del que se puede hablar insisto que yo me la haría pero por poner encima todo sobre la mesa sí que es verdad que evidentemente yo creo que un doctor tiene que por lo menos informar y si no recomendar es decir que existe y cuáles son las ventajas y que ha sido un avance yo creo que ha sido un avance a todas luces del que nos podamos hacernos los tres deportadores evidentemente hace unos pocos años e incluso ahora la mayoría de la gente que tiene hijos no son de tres deportadores y sigue teniendo las mismas probabilidades quiero decir pero la tranquilidad que da y esa herramienta además de valor añadido de tranquilidad que dan los test deportadores yo creo que hoy en día fundamental muchas gracias la verdad es que me gusta mucho escuchar que tanto los dos profesionales que nos acompañáis como como marta lo recomendáis yo voy a hacer una aportación personal yo tuve una hija enferma y luego resultó que mi marido y yo somos portadores de una misma mutación no lo sabíamos tampoco todo esto fue de natural no ya a la hora de entrar en en temas de tratamientos de reproducción asistida ya es cuando un poco nos informamos y nos informaron no pero sí que es cierto que desde el punto de vista no es lo mismo cuando no lo has vivido no a cuando has pasado por ello y alguien te pregunta y yo que voy a recomendar que claramente si cuesta 500 euros a por ello dentro del coste que es un tratamiento de reproducción asistida la tranquilidad no sólo la tranquilidad mental de que durante todo ese embarazo vas a estar tranquila y que vas a tener un hijo sano sino el hecho de en mi opinión también se lo debes a ese niño que tú tienes la oportunidad de hacer que nazca sano entonces bueno yo esto obviamente es mi opinión personal porque está basado en mi vivencia pero también entiendo perfectamente lo que decía marca el tema económico y muchas veces el tiempo no porque esto también pues es un mes más quizá el tema de hacerte el test de portadores y muchas veces en temas de infertilidad un mes nos parece un mundo y es totalmente respetable quien decide no hacerlo igual que los diagnósticos genéticos preimplantacionales hay quien decide no hacerlo no marta perdona y también cuando hablas del mes que hay que esperar hay una hay un miedo continuo en los embriones congelados de los embriones criopreservados que se populariza que los mejores son en fresco y luego claro entiendo que me digas que no porque luego todos los médicos dicen no 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 tienen la misma estadística de éxito y tal pero es es un miedo siempre lo estamos preguntando en los grupos pero como lo ves igual que con los ovocitos pero el vez mejor que según de un ovocito pero preservado mejor un ovocito en fresco igual con los embriones entonces claro al decirte no miras que hay que esperar que lleguen a blasto y luego lo vamos a a evaluar los críopreservamos y cuando ya tengamos resultados entonces preparamos pero entonces ya decimos un mes más yo tengo 40 años y digo un mes más y ahora y además me lo van a poner crío esas son cosas que también uno que inconscientemente a veces uno ni siquiera ni siquiera es consciente decir porque es crío no es simplemente el un clic que te hace aquí el cerebro Luis Quintero querías aportar algo verdad lo que Marta Pinilla comenta es real el tiempo pesa muchísimo una pareja o sea vamos a ver una pareja que tiene dificultades para 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 tener un hijo cuando llega a una consulta no es que la dificultad ha comenzado ayer ni hace un año no es lleva mucho tiempo moviéndose con esta dificultad y cada vez que viene una regla es peor y es otro mes y otro mes probablemente lo que con lo que comenta de y además los embriones van a ser congelados hasta hace unos años yo recuerdo hace 30 años cuando no sabíamos congelar los embriones y la probabilidad eso es eso eso es un miedo ancestral porque al principio la probabilidad de que se embarazaba con un nuevo congelado era mínima era una locura era literalmente era una herramienta que la teníamos porque no podíamos hacer otra cosa hace unos años atrás gracias a ellos contamos con los sistemas de unos sistemas de vitrificación embrionaria bastante bastante eficaces y hoy por hoy sin lugar a dudas los últimos trabajos que hemos hecho hemos participado trabajos multicéntricos a nivel global no sólo a nivel europeo sino con el grupo mexicano de franco y uno con el grupo brasilero de roque lo que se conoce actualmente como fuizou como programas de congelación total de embriones sabemos que la probabilidad de embarazo a veces es aún superior que tras el embrionario fresco no porque el cuerpo de la mujer está más preparado para ser mamá que tras un ciclo de estimulación ovárica por ejemplo la cantidad de 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 medicinas que tiene que lletarse una mujer para una preestimulación ovárica controlada cuando sacamos los óvulos para hacer una formación in vitro eso crea un ambiente hormonal completamente contraproducente para la implantación embrionaria entonces claro en el momento en que aprendimos a congelar los embriones aprendimos que de repente la probabilidad de embarazo o la tasa de embarazo se nos duplica cuando nos ponemos congelados en ciclos en que la mujer en que la paciente o la mujer no está manipulado hormonalmente eso es espectacular además de eso le quitamos el riesgo más grande de los tratamientos de fertilidad como era el síndrome de preestimulación ovárica yo recuerdo haber tenido pacientes perdón discúlpame que te corte tenemos muchísimos temas que son muy interesantes pero como nos quedan escasos 10 minutos quería volver un poco al tema de la ovodonación o del ser de donante y hablar y hablar sobre no sé qué opináis sobre el tema del anonimato de los donantes no en españa hoy en día son son anónimos otros países no lo son y qué cosas buenas no cosas malas puede tener esto desde el punto de vista que hablaba antes marta de de repente mi hija le dijeron que quizá tenía un problema de oído y no sé qué historial médico tiene la donante y qué cosas buenas o malas podría tener el hecho de saber quiénes son los donantes le iba le iba a dar el paso a marta por aquello de que lo inició ella con el tema de la sordera es un tema bastante complejo yo por ejemplo conozco dos aditas dos donantes que no tienen ningún problema en decir que son donantes pero no quieren saber a quién le han donado entonces es complicado yo desde mi punto de vista como madre me encantaría saberlo para poder tener el historial médico tan importante porque hay un momento en el que no sabes que se está desarrollando sería más fácil actuar cuando tienes un conocimiento previo si yo fuera donante me gustaría saber dónde está este óvulo donado yo creo que no entonces es un cara y cara muy complicado en colombia es permitido o sea están las dos opciones tú puedes tener un donante tuyo o sea yo por ejemplo podía mi hermana podía donarme lo que pasa es que a mi hermana por edad no podía porque es mayor que yo pero yo podía tener una donante familiar conocida y podía tener mi donante anónimo que fue el que recurrimos entonces esa parte digamos que hubiese sido maravillosa que mi hermano me pudiera donar un óvulo pero luego está la otra parte luego cómo va a ser esa relación familiar posterior psicológicamente estamos fuertes como para entender la diferencia o no lo sé es que es un tema muy complejo y yo creo que por algo esa decisión la toman otras personas y no la tomamos nosotros muchas gracias marta luís arena querías decir algo y yo quería comentar a ver este tema es muy complejo es muy complejo yo yo lo he mirado mucho desde yo vengo más desde el mundo más tecnológico vale fuera de el mundo clínico vale y entre y he intervenido mucho en debates de ética en cuanto en cuanto a utilizar herramientas etcétera ya que hay un gran debate yo decir que después de haber leído pues pues los resultados de comisiones de ética sobre anonimato no anonimato en mi conclusión personal es que es que yo prefiero el anonimato creo que es un mejor sistema vale luego entre anonimato y no anonimato hay muchas cosas intermedias por ejemplo en inglaterra se dice el no anonimato llega a los 21 años que el hijo vale puede saber quién quién ha sido el donante no aquí pero hay tema para hablar y es bueno que haya un debate un debate dentro del sector yo creo que es muy bueno que le está aunque levante ampollas vale hay que hablarlo y hay que llegar a una conclusión aquí hay tres derechos está el del donante el de digamos el receptor y el del futuro niño el problema está en que el futuro niño a día de hoy porque estamos en unas técnicas que son recientes no puede hablar ni dar opinión porque si lleváramos 50 años haciendo técnicas de donación podríamos preguntar a los que tienen 30 y decirle a ti te hubiera gustado hubiera sido hubiera sido útil y les se les podría tener en cuenta vale entonces según la persona que opina desde un punto de vista ético se da más valor se da más valor a cada uno de los de los actores y evidentemente cuando un actor no tiene voz yo creo que existe una sobreponderación vale de sus derechos estoy hablando de un debate ético el anonimato no implica que si se tiene una enfermedad grave el equipo médico no pueda no pueda de algún modo desde de desvelar quién ha sido el donante porque es necesario para la vida del niño eso lo quiero dejar claro que el que no se tenga acceso a una historia clínica no implica que una enfermedad grave no se pueda desvelar ese anonimato o sea que el anonimato no es cien por cien absoluto entonces yo yo al final después de leer el debate con interés porque me interesa mucho los debates éticos y creo que deben de ser hechos creo que el anonimato salvando estas cosas que ya contempla la legislación española y que quizá podría evolucionar en otras es es lo mejor es lo mejor tanto de cara a los padres vale como de cara a los donantes porque claro un donante que de repente le pues que no todo el mundo pero que sepan que es el digamos que ha aportado un material biológico en la creación de una familia y le pueda venir el padre para venir el hijo es que él yo creo yo creo que aquí además en españa en donación siempre hemos tenido una gran una gran trayectoria es verdad que en donación de órganos pero la ley actual viene de ahí y somos el número uno a nivel mundial en donación de de otro tipo de tejidos es duro hablar así pero en términos de tejidos pero es una comparativa y yo al final después de ponderar todos los debates la diferencia entre unos partidarios y otro realmente es una diferencia de ponderación entre unos derechos y otros de las tres partes y al final yo creo que el anonimato el anonimato es el mejor modelo para ayudar a las familias en general y teniendo en cuenta a los a las tres partes afectadas no muchas gracias luis luis quintero nos quedan dos minutos por supuesto el paso quiero decir tres cosas muy rápidas respecto de un tema muy espinoso que actualmente se encuentra en la comisión nacional de reproducción humana asistida de españa se encuentra en el parlamento europeo es decir hay muchos estamentos que no superan con creces donde se está debatiendo este problema a nivel a nivel no sólo español solamente quiero decir tres cosas al respecto a la primera lo que contestaba marta que sería bueno conocer el historial médico de las donantes y que eso de ahí si la donante no fuese anónima será más fácil no ya existe eso lo puedes tener siempre 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 yo trabajo con donantes de bolsitos hace 30 años y siempre nos han solicitado en muchas ocasiones del historial médico de las donantes siempre lo tenemos y tenemos que mantenerlo guardado durante 50 años y todavía yo a mí me quedan 20 años de la primera donación o sea por ese lado no ahí el anonimato no tiene nada que ver el historial médico siempre está para para cualquier problema segundo ya tenemos nacidos de 30 años de donación de ovos ya tenemos opiniones porque acuerdémonos que la nación de ovos inicia hace más de 30 años pero en todo caso ya tenemos nacidos 30 años y están opinando y hablar ahora mismo es muy complicado pero ya te puedo decir que muchos de esos donantes dicen que les da igual que les da igual el anonimato normal estoy hablándote de personas de 30 años no de cerebro poco aumentado y por último quería comentar que es lo que les decía un tema muy espiloso actualmente se encuentra en manos del parlamento europeo van a ver cambios probablemente creo que el modelo va a ser mixto creo que va a ser beneficioso para todos y creo que nuestras donantes nuestros donantes son generosos no porque esconden la cara son generosos porque así somos y seguiremos siendo anónimos con los anónimos qué bonito me ha encantado bueno pues ya hemos pasado dos minutos de lo que se supone que tenía que durar el debate ha sido un debate muy interesante a mí me lo ha parecido por lo menos y nada quería daros las gracias a los tres por por participar y a todos los asistentes virtuales por por participar y por vernos también si queréis despediros decir cualquier cosa podéis abrir los micros sin problema bueno muchas gracias a los cuatro ya todos los que nos oyen me ha sido un placer y siempre es bueno el podernos el podernos comunicar y con todo el mundo que está en proceso lo que lo ha pasado y bueno y con profesionales pacientes muchas gracias a todos y muchas gracias también a la red por crear este espacio importante para nosotros como pacientes porque ver otros puntos de vista de otros médicos distintos otras personas distintas a las que hemos visto en nuestra clínica conocer casos como el mío en los que se consigue es muy importante porque hay momentos en los que queremos tirar la toalla y ver casos como este digamos que nos da un empujón más muchas gracias a vosotros hasta luego